¡Hey! Hoy os voy a enseñar cómo cocer un centollo Lo primero prepararemos una olla con agua al fuego Directamente le pondremos unas hojas de laurel y un buen puñado de sal Mejor si cogemos hembra que macho, ya que las huevas interiores están muy ricas, parece coral Una vez el agua hierva, pondremos el centollo boca arriba, importante para que no pierda los jugos Además ya programaremos para 15 minutos Si pesa más de un kilo, cada medio kilo más, 5 minutos más ¡Listo! Ya lo tenemos, vamos a sacarlo y dejarlo que atempere un poco Procedemos ya a abrirlo y emplatarlo Como veis, arrancaremos las patas una a una, las dejaremos a un lado Arrancamos la tapita de las huevas, separamos el cuerpo del caparazón Y tenemos otro paso listo Vaciamos lo que tenemos entre el cuerpo que tiene ahí Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la boca Eso es la especie de boca que tiene Apretamos hacia abajo y saldrá ya sola con un poquito de presión, eso sí Y le quitamos toda la carne, coral, etcétera que tenga Pasamos a la preparación del cuerpo, le quitaremos todas las agallas que tenga Y esa parte también que es de la boca Y lo dejaremos bien limpio Cortamos a la mitad y en 3 o 4 trozos cada parte Y por último pasaremos a golpear un poquito las patas para que nos sea más fácil comerla A no ser que tengáis unas pinzas que también las podéis utilizar a la hora de comer Pero así ya lo tenemos el trabajo hecho Y ya solo falta emplatar Los cuerpos, el caparazón con sus jugos, el coral y parte de la carne Y las patas Bueno, pues un vídeo más de No Fred Fisher Q Hasta el próximo